Si en la noche azul Hoy es el eco enamorado De mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Oh mi bien De mi triste inspiración Oye mi bien La plegaria Que nace de mi Dulce amor Va con el fin De decirte Lo que te amo yo Dulce amor Si en la noche azul Hoy es el eco enamorado De mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti Oye mi bien En la plegaria En la plegaria Que nace de mi Dulce amor Va con el fin De decirte Lo que te amo yo Dulce amor Si en la noche azul Si en la noche azul Hoy es el eco enamorado De mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro Es como un claro manantial En donde brotan Gotas de cristal Que nacen De mi triste inspiración Oye mi bien De mi triste inspiración Venga a mí De mi triste inspiración Dulce amor De mi triste inspiración